Música Me quieren tumbar, pues ya saben donde ando Platen de accionar, no nomas estén ladrando Ya me han enfadado con su pinche bla 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 Si ya me hacen, no tienen huevos pa' jalar Pa' jalarle al gatillo, pa' jalarle al pinche tuerte No todos le jalan y tenganlo presente Son muchas amenazas, pero muy pocas acciones Ya estoy hasta la madre de esos pinches hocicones Que matan en tierra, antiracientos de balazos Por mi chinguen a su madre, pinche bola de payasos Yo soy soldado raso, soy soldado de la calle Atiendo mis asuntos, atiendo a mis jales Son muchos los penejos que hablan por hablar Que quieren chingarme, que risa me da En la esquina de mi barrio me pueden encontrar Le digo a esos putos que me quieren matar Muchos me quieren tirar, otros me quieren matar Difamar y juzgar Malas pelas motherfuckers nunca lo van a lograr Muchos me quieren tirar, otros me quieren matar Difamar y juzgar Con el dedo en el gatillo va todo lo van a lograr Me quieren tirar, otros me quieren matar ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Pues no se miran actuar Para esos motherfuckers se las voy a sentenciar Llego el dedo en el gatillo pa' empezar a rafaguear Hasta luego, tengo huevos para darles fuego Con la busca bien cargada pa' tumbarlo luego, luego Si no a huevo, listo para dejarte bien ciego Soy malandro desmadroso y bien sabes que no juego A la verga, te mando y no te tengo compasión Con tres balas en la frente yo te mandaré al panteón Pues me vale pura madre, ya tomé mi decisión Le dejaste como perra tirado en el callejón Pues conmigo pinches levas se la van a pelar Pa' que este pinche psycho nunca lo van a parar Para esos odiadores el que me quieren matar Uno a uno o en bolita aquí se van a topar Muchos me quieren tirar, otros me quieren matar Difamar y juzgar Me la pelan más papá que nunca lo van a lograr Muchos me quieren tirar, otros me quieren matar Difamar y juzgar Con el viento en el caquillo a todo Voy a monosh one time, hit them all in one line Looking for a reason to get some of my shine They hating on me, but they can't stop my grind And I get bitches, so I guess I pick up dimes No matter what, I got these fools on my back I got my city behind me, so I let them handle that Reload, chic, chic, click, click, crack, crack Bang, bang, bla, bla, pa, pa, bla, bla I put them on their place, light them up deep In case you didn't know, I also rose deep I stay strapped like a baby shoe, you know how I do Callejero and nica, shots to your strippers In the harbor jeans, we die for whatever Just like it is, we call it any weather We ride till we die, smoke and get high And just like that, we don't let anything slide Muchos me quieren tirar, otros me quieren matar Difamar y juzgar Mala pena, motherfuckers, nunca lo van a lograr Muchos me quieren tirar, otros me quieren matar Difamar y juzgar Con el dedo en el gatillo va todo y voy a fumar Jala Yeah Yeah Tú sabes quién eres Titten Ballers Con el nica Desde Wilma a Sachapala Y a la verga con el resto Yeah Titten Ballers Not good Titten Ballers Gracias.